No más la vecina de Shakira se cambia de casa. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Es el verso que canta Shakira en su polémica canción Sesión 53. La que va relacionada netamente sobre la relación con su expareja, Piqué. Sobre todo el hecho de que la cantante colombiana vivía a una casa de la madre del exfutbolista. La misma que en algunos videos se le veía agarrándole la cara bruscamente. En ese sentido, tras el quiebre de una de las parejas icónicas, se rumoreaba que la artista dejaría España y se mudaría a Estados Unidos. Y así será. Shakira tenía todo listo para ahogarse de Barcelona a principios de este año, justo cuando la cancioncita salió. No obstante, aplazó el cambio por el estado de saludo de su padre, William M. Barak. Pero al parecer, todo habría mejorado y hay fecha de salida. La cantante colombiana. Se instalará en Miami, junto a sus hijos, Milán y Sasa. El medio español Vanitatis. Afirmó que la intérprete de TQG, se mudará en Semana Santa. Justo con el ingreso a clases del país norteamericano. Habíamos valorado la posibilidad, de que Shakira utilizara el spring break de las vacaciones escolares americanas para poder viajar con sus hijos a Miami. Porque así sus hijos se podrían incorporar tras las vacaciones de los niños americanos a sus clases. Explicaron las periodistas Laura Fai y Lorena Vázquez en su podcast Mamarasis. De hecho, también se irá junto a sus padres. A pesar de que no sea fácil, lo hará. Su padre, quien padece de una enfermedad, tendrá compañía de especialistas de salud durante el vuelo y posteriormente. Cuando arriben será internado en una clínica.